Oportunidad que quería aprovechar a ver me tendría ese video Pero si me pasa lo mismo que a ti Yujuy y Baldo que se están haciendo muy cercanos Ah Ingles El último remember voy a empezar a decir eso En el verano tuve el último remember con la ex Encuentro No, 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 encuentro por ahí Ah, ¿de dónde es la ex divan de divan centimes de Waldo de Brasil? Pero no Lo es mejor Ah, ya Siempre le gustaron mayores al Baldo Ah, va Ahí como que los dos Ahí como que los dos Ah, hasta el último Que la última sí fue ya otra cosa Fue despedida en la última Si tú vas a enamorar a una mujer Tienes que siempre con ella Tienes que siempre estar con ella junto Crear una familia Quieres tener hijos No sé, que la señorita Emilia me diga ¿Un ejemplo estoy diciendo? El Baldo se quiere encarar a la Emilia Kamenki La Emilia es la chica que está en la prueba del líder Y... Encima aclara, viste Ponlele la señorita Emilia Y dice Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo No se te podía ocurrir otra Me diga ¿Un ejemplo estoy diciendo? Si quisiera estar conmigo Si la señorita Emilia me dijera que quisiera estar conmigo Es un ejemplo, aclara Pero es un ejemplo No sabe si quiere tener hijo del Baldo Te gusta, por ejemplo, mujer mayor Y, por ejemplo, ¿aceptas mamá soltera? ¿Eso cuida a su hijo? Preguntón esta de Yujuy Sí, pero... ¿Acepta a Waldo cuidar hijos de una mamá soltera? Es la pregunta de Yujuy Dice que sí, el Baldo ¿Cómo te dice? Sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Pasa a Yujuy Que tú, aparte de quien quieras también Eso, sí Porque al final uno igual termina siendo... Un... Todo el día con un... ¿No entiendes? Pero sí Sí Es que yo fui un buen Porque yo no me decidí nunca ¿No entiendes? Yo... ¿Cómo? Es que yo tenía mi porola Y de ahí como... De ese tipo de cosas Como que uno aprende y dice Ya, Juan Ya, ya, entiende ya Y de ahí Bueno, de los errores se aprende, dijo Deslizó el poeta Porque es mejor Para que estar haciendo daño a alguien A eso es lo que voy Pero no, hijo, igual Me gusta Constanza No, déjame la charla Déjame la charla del sauna Constanza Lo dijeron en el video que me enviaron ¿En qué? ¿En el envío? Sí Madre mía Constanza ¿Pía? Pía Constanza Constanza Es italiano Constanza ¿Qué nombre? ¿Cony tiene novio? Pregunto Español Constanza Constanza Pía Pía Capelli 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 es cabello En italiano Capelli Capelli Como la Camila Cabello Constanza Cabello Sí tiene novio Connie Me dicen Tiene pololo Connie ¿Y puede ser Connie? Está chocho el pololo Yo te digo Si viene un tipo Con esa cara Con esa Y se pone a hablar acá Con mi novia Mi polola La producción Yo le digo a la producción Dejame por él Porque mirá lo que es esa cara Y mirá lo que es esto O sea Si me deja por él Sería un logro Mis sex me han dejado Por cada uno Mirá Si me dejan por eso Yo estoy O sea Lo voy a contar yo Che Me dejaron Me dejaron por este Digo ¿Ves? Mirá Claro Tete No hay ya Aquí hay Alejandro Sí Ale Alex Alejandro Por ejemplo Mirá ¿Me entendés lo que te digo? Eh... No sé si se entiende Lo que te digo Mirá Mirá Te digo Yo Me dejan por eso Y Y lo pongo como un logro En mi vida O sea Viste En el currículum Viste Que tenés que poner Los logros Pongo Me dejaron por Miguel Martínez Claro Mirá lo que Aquí por ejemplo Fran Se le dice Diferente Eso ¿Qué me lo contó? El pololo de coña Es mejor Que Miguel A ver Felipe creo Puede ser Vamos a buscarlo Ya po ¿Me cambiás? ¿Te vas a cambiar? A ver ¿Qué? Me he dado cuenta Que en este reality ¿Qué? Ya Mano Feo no es El pololo de Connie Pero tampoco Tiene la facha De Miguel Mano No están tan activas A nosotros Nos seguían Pero pal pico Así Hay pocas personas Trabajando Controlandolas A las cámaras Dice Connie Hay pocas personas Controlando las cámaras Que ellos se movían Se movía la cámara Como que Los seguían Todo el tiempo Para todos lados Ahora me empiezo a apuntar Trabajoche Que me apunta Ahí le empezaron a apuntar No Trabajoche Pero en nuestro reality Dice Connie Que los apuntaban más Conche Tu madre ¿Qué le pasó? Se tiró a la pileta Ah y ella fue atrás Caminki ¿Cómo se llama El novio de Connie Capelli? A ver ¡CASTRO! Aparte Castro Tiene 35 Y Miguel Tiene 25 Es carne más fresca Vamos a decir la verdad Es carne ¿Viste? Más nuevita I can't say Oh Gracias.